pasando que ni en el día de hoy un nuevo vídeo tutorial y gameplay en el cual hoy les voy a enseñar a cómo como agregar a cómo agregar una dirección laboral en tu cuenta de uber y es fácil rápido y sencillo bueno para agregar esta cuenta lo único que hay que hacer es que nos vamos a ir a las tres rayitas que tenemos acá arriba y nos vamos a ir a esta opción que dice configuración sale configuración y después de eso en cualquier opción pero tú te vas a ir a la opción de configuración o te vas a ir a la opción que tú sepas para estar aquí mismo nos vamos a ir a esta opción que dice agregar tu dirección laboral la vamos a dar ahí en agregar dirección laboral y aquí en agregar dirección laboral tú le vas a poner una dirección de agregar bueno yo por ejemplo le voy a poner mi dirección laboral ahí está y le puse mi dirección laboral puedes agregar también puedes agregar un número una dirección sale agregar una dirección y le vas a dar aquí en donde dice ubicación de ubicación del mapa le vas a dar ubicación del mapa y le vas a dar listo y ahí está se agrega tu trabajo sale la dirección de tu trabajo así de fácil así de rápido y de sencillo ya sabes que si te gustó el vídeo dale comentar suscríbete y nos vemos en el siguiente